Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Y le comento que lluvias fuertes y eléctricas esperan sobre el territorio en las próximas horas, producto del paso de una nueva onda tropical que ingresó al país este miércoles. Los meteorólogos recomiendan a la población, sobre todo a la que vive en zonas de alto riesgo, tomar medidas preventivas, ya que la incidencia del fenómeno permanecerá en el país hasta el próximo sábado. Tenemos ya la influencia de la onda tropical que va a pasar el día de mañana sobre el país, pero que a partir de esta noche y madrugada de mañana nos va a dar otra vez esos cielos nublados y esas lluvias tipo tormentas con fuerte actividad eléctrica y algunas veces con vientos rafagosos sobre la zona norte y cadena volcánica del territorio. El eje y el sistema en sí pasa el día jueves sobre el país y esto pues siempre a su paso va a dejar estas nubes y tormentas. De hecho estará influenciando el territorio hasta el día sábado. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del Climax.